Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? sino que por haberos dicho esto la tristeza os ha llenado el corazón Sin embargo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito en cambio si me voy os lo enviaré y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado de una justicia y de una condena de un pecado porque no creen en mí de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado Palabra del Señor Os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito en cambio si me voy os lo enviaré Estamos ya en la recta final de la Pascua que nos conduce a la solemnidad de Pentecostés El Espíritu Santo que anima a la Iglesia que vivifica a la Iglesia que guía a la Iglesia Precisamente Pentecostés es lo que hace que tanta gente no entienda el misterio de la Iglesia Para mucha gente la Iglesia es una pura institución humana con leyes humanas con fines humanos y con estructura humana y eso sería la Iglesia si omitimos el episodio de Pentecostés pero es precisamente el Espíritu Santo quien sostiene a la Iglesia y quitando al Espíritu Santo la Iglesia carecería de fuerza carecería de sentido Por eso a lo largo de la historia tantos se han quedado perplejos ante el misterio de la Iglesia que explicado humanamente no tiene ninguna explicación Por eso prepararnos para la solemnidad de Pentecostés es pedirle al Señor durante estos días que nos conceda la gracia de entender la acción del Espíritu Santo En primer lugar la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Por el bautismo somos templo del Espíritu Santo No es una forma de hablar no es una expresión bonita no es algo poético que se le ocurriera a un padre de la Iglesia del siglo I sino que es una auténtica realidad Son palabras del mismo Jesús en aquella conversación con la Samaritana De vuestro interior brotarán manantiales de agua viva El Espíritu Santo que actúa en nosotros Junto al principio humano biológico de nuestra vida tenemos ese principio sobrenatural Si nos podemos dirigir a Dios es porque el Espíritu Santo reza en nosotros Si podemos vivir la caridad experimentar el amor y dar el amor es por la acción del Espíritu Santo Por eso respecto a nosotros lo que nos toca es la docilidad escuchar al Espíritu Santo ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo Prepararnos para Pentecostés es también entender la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia El Espíritu Santo que sostiene a la Iglesia Cuantas veces situaciones noticias etc. nos hacen inquietarnos porque pensamos que que la Iglesia es una pura cuestión humana y nos olvidamos que es el Espíritu Santo quien sostiene a la Iglesia Las puertas del infierno no la derrotarán y no la derrotarán porque es el Espíritu Santo el que la sostiene Han caído muchos imperios a lo largo de la historia Han caído muchas ideologías El siglo XX ha visto el surgimiento y la caída de grandes totalitarismos Pero la Iglesia no prevalecerá porque la sostiene el Espíritu Santo El Espíritu Santo que actúa en la vida de la Iglesia Pensad por ejemplo en la acción del Espíritu Santo en la celebración de la Misa Desde el inicio cuando lo invocamos en el saludo inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y en el momento sublime de la consagración cuando pedimos invocamos que descienda el Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se transforme en el cuerpo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo Es el Espíritu Santo el que es capaz de transformar solo la acción de Dios es capaz de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo como solo el poder del Espíritu Santo es capaz de transformarnos a cada uno de nosotros En la primera lectura hemos leído ese episodio de la liberación de los apóstoles de la cárcel Solo el Espíritu Santo nos puede liberar interiormente de tantas ataduras de tantas cárceles que tenemos dentro de nosotros por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo liberador porque nos libera porque solo Él es capaz de romper tantas cadenas o a veces hilos sutiles que nos tienen atados a la tristeza que nos tienen atados a la desesperanza que nos tienen atados a la mediocridad pues vamos a pedirle al Señor por intercesión de Santa María Reina del Cenáculo que está con los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo que nos conceda prepararnos que nos conceda ser dóciles a la voz del Espíritu que nos conceda la gracia de romper tantas cadenas que tenemos dentro para vivir de verdad en la libertad de los hijos de Dios que así sea